El próximo jueves, el día 9, a nivel mundial, se celebra el Día de los Archivos, estas instituciones fundamentales, no sólo para guardar, en algunos casos, atesorar importantísima documentación y objetos, sino, sobre todo, para poder consultar hechos de nuestro pasado que serían desapercibidos si no estuvieran también custodiados en los archivos. Entonces, por supuesto, este día se va a celebrar también aquí en Guadalajara, en el Archivo Provincial, y por eso hasta allí nos vamos a acercar para hablar de cómo se va a celebrar, no sólo el propio jueves, sino ya a partir de hoy mismo. Lo vamos a hacer con el director del Archivo Provincial de Guadalajara, con Rafa de Lucas, colaborador ocasional de este programa, y a quien ya saludo y doy las gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, buenos días para ti y para todos los oyentes de radio. Pues nada, encantado con esta semana que se nos viene encima y que hoy iniciamos con la Semana Internacional de los Archivos, precisamente, como bien indicabas, teniendo como día central el jueves día 9, que es cuando se celebra el Día Internacional de los Archivos. Es verdad, ya desde hace muchos años, en 1948, se creó por la UNESCO el International Council of Archives, que es el Consejo Internacional de Archivos, a nivel mundial, con las diferentes ramas y estas cosas que tenemos, latinoamericanas, europeas, africanas, en fin, luego sectoriales, de archivos municipales, históricos, en fin, un mundo, todo el de los archivos, que, por cierto, para que la gente sepa, los archivos proceden ya de la antiquísima, más antiquísima y remota historia de la humanidad y que es ni más ni menos que Mesopotamia y ya existen archivos. Los archivos. Bueno, pues desde 1948 se crea el Consejo Internacional de Archivos, pero ven, es verdad, que hasta 2007, creo, que no pone en marcha la UNESCO, el Consejo Internacional de Archivos, esta celebración el 9 de junio a nivel mundial de este Día Internacional, que ahora ya lo vamos extendiendo a semana. A semana. Hombre, la circunstancia lo merece, porque un archivo es mucho más de lo que la mayoría de la gente pensamos que es un archivo. Pero bueno, para demostrar que lo es, ¿cuáles son los eventos que se han programado para esta semana y que van a empezar esta tarde misma, no? Sí, efectivamente. Bueno, ya desde esta misma mañana, o sea, desde hoy día 6 hasta el viernes día 10, pues vamos a llevar a cabo y a programar una serie de actividades que ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Efectivamente, José Luis, con lo que decías, es verdad que los archivos conservamos un patrimonio documental único e irreemplazable, que además, bueno, lo conservamos y la gente tiene que saber que aquí está parte de nuestra vida. Me canso, bueno, no me canso de decirlo, es decir, que desde hace 500, 700, 800 años el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, por ejemplo, guarda este acervo documental que tiene que ver con la historia de nuestros antepasados, pero a veces no solo de nuestros antepasados, la de antes de ayer de nuestras propias vidas, que está y estamos en permanente contacto con las administraciones que gestionan nuestras vidas y sin querer darnos cuenta, José Luis, pues vamos dejando huella en los documentos de nuestra actividad. Sabéis, cuando vamos al notario, cuando vamos a un registro, cuando nos ponen una multa o tenemos un pequeño conflicto del tipo que sea en un juzgado, cuando, o sea, ahí está nuestra vida, no solo nuestra memoria individual, sino que esa memoria individual también forma parte de esa memoria colectiva, que es, bueno, pues la historia de las ciudades y por eso el lema elegido para este año por la UNESCO es Somos Archivo y dado por eso, pues que los archivos representan a la sociedad en general y a toda la gente de todos los países y somos unos verdaderos centros de memoria, porque se, repito, se conservan la historia general, la historia colectiva, pero por supuesto también la historia individual de cada uno de nosotros. Bueno, y ya entro en dar a la respuesta a la pregunta que me hacías, efectivamente, pues por todo esto vamos a celebrar esta semana internacional con una serie de actividades, empezando por las visitas guiadas, que vamos a hacer con cita previa en estas mañanas, desde hoy lunes hasta el viernes próximo y todas las visitas serán a las 10 de la mañana, por las mañanas, de lunes a viernes, repito, y si jueves, que es cuando abrimos al público, a las 5 de la tarde también, este día 7 y este día 9. A su vez, y aquí quiero detenerme un momentito, vamos a presentar una exposición interesantísima relacionada con el señorío de Molina y la hemos titulado El legado Montesoro, nuevas aportaciones documentales para la historia del señorío de Molina. Bien, ¿qué es el legado Montesoro, José Luis? Pues fijaos, el legado Montesoro, creo que ya lo he comentado aquí alguna vez, es la donación de un archivo familiar de esta familia, los Montesoro, que nos ha hecho el último descendiente vivo, aunque acaba de fallecer hace unos meses, pero tuvimos la suerte finalmente de contactar con él, porque así nos lo pidió él mismo y la familia para hacernos y materializar esta donación. Bueno, pues don Francisco Martínez de Salazar y Montesoro, que residía en Cartagena, su viuda todavía reside allí, sus hijas, algunas de sus familiares también residen por allí, por esa zona. Entonces tuvieron a bien, repito, bueno, pues depositar y donarnos al archivo histórico provincial de Guadalajara, a la Junta de Comunidades, pues todo este archivo familiar, que es una auténtica maravilla, que ahora que lo hemos investigado, lo hemos tratado, pues hemos descubierto, pues documentos de una importancia enorme, muchos de ellos inéditos y desconocidos, y que van a constituir lo que eso hemos denominado una nueva aportación como legado y acervo documental para reconstruir, digamos, o tener otros elementos de juicio y documentales de lo que ha sido la historia del señorío de Molina. También vamos a presentar otra donación de Antonio Herrera Casado, una maravilla de libro, que es el manuscrito original y único de la historia del señorío de Molina, escrita en el siglo XVII por Diego Sánchez Porto Carrero, y repito, otro libro del que se hicieron reimpresiones, el propio Antonio Herrera Casado lo hizo en su editorial, reimpresiones y reediciones de la que había escrita de la época, pero claro, este manuscrito, repito, original que presentamos es desconocido y está por investigar porque tiene muchas anotaciones marginales que no aparecen en el impreso del siglo XVII. Así que diría yo que estamos de suerte, encantados y bueno, y no sé, y expectantes. Sí, sí, desde luego. Oye, una pregunta, Rafa. Todos localizamos el Palacio del Román Tesoro en Molina de Aragón, pero ¿cuál fue el vínculo de esta familia con el señorío? ¿Por qué tenían allí la casa? Pues mira, esta gente viene de Italia, por lo que hemos podido constatar, llegan a España como en el siglo X, finales del XVI, principios del, principios más bien del, bueno, en el XVII diría yo, hacia 1600 y pico, aunque, porque tenemos sus informaciones genealógicas, ellos proceden de una villa cercana a Génova en Italia que se llama Arcuata y bueno, y de ahí tenemos documentación original en italiano de toda su ascendencia e información genealógica nobiliaria. Entonces ellos llegan aquí y se instalan, todavía no sabría decirte muy bien por qué, aunque está relatado en esos documentos, pero el caso es que se instalan en la zona de Molina de Aragón y sobre todo en Cartanedo y enseguida emparentan con las dos familias más importantes que existían en la zona, que son los López de Rivas y los Malo de Molina. Fíjate, de los López de Rivas, por ejemplo, tenemos una relación, es una relación muy interesante porque ahí aparece en el siglo XVI un personaje que es la Beata María Jesús López de Rivas, que es la que Santa Teresa llama Miletradillo, que actuaba como secretaria suya. Como pasante de la santa. Efectivamente, y que tenemos ahora, hasta ahora no lo sabíamos, pero muchísima documentación de ella y de cuando ella pasa a residir a un monasterio y a un convento en la ciudad de Toledo donde fallece. Entonces, esa documentación es riquísima. También el propio fuero de Molina, tenemos una copia del siglo XVI inédita, que no se conocía, que tiene todas las mejoras que tuvo el fuero de Molina, que parte de 1154, aunque el primer original cronológicamente que existe es el que se conserva ahí en el archivo municipal, que es una copia romanceada del siglo XIII, pero repito, esta que tenemos aquí ahora y que desconocíamos, pues es del siglo XVI, pero además, bueno, pues contiene una cuestión o un detalle muy curioso y muy particular, que hasta ahora era desconocido, por lo menos en la historia de lo que es la cronología histórica en España, que es que hace referencia a ese documento, ese fuero, a lo que se llama la datación por la era hispánica. Nosotros ahora, José Luis, datamos los documentos por la fecha de nacimiento de Jesús, es decir, los años después de Cristo, por eso siempre ponemos de fe, pero antiguamente, fijaos, hasta el reinado de Juan I, rey de Castilla, 1383, se databa por lo que se llama la era hispánica, que son 38 años antes del nacimiento de Jesucristo, y tiene que ver con la etapa en la que se supone que el César Octavio Augusto, pues pacificó la Hispania romana. Entonces, esa forma de datación, fijaos, no se llevó a cabo, o se llevó a cabo en todos los documentos castellanos hasta 1383, por eso aunque aparezca, fijaos, si aparece un documento, creo que ya lo conté, pero lo repito porque es muy importante, si aparece un documento de esas fechas, que es de 1338, y pone era de 1338, no es el año actual 1338, sino tendríamos que restarle 38 años para que coincida con nuestra forma de datación actual, es decir, sería el año 1300. Bueno, pues aparece, repito, en ese cuero, en esa copia del pueblo del siglo XVI, una explicación razonada, desconocida hasta ahora, de lo que es la datación de la era hispánica. Así que, bueno, tenemos cosas muy interesantes, también tenemos dos conferencias, el mismo día siete tenemos una que nos dará nuestro querido amigo y presidente de nuestra asociación de amigos, Manuel Martín Galán, cuyo título es, muy curioso, cosas de Manolo, sucesos rocambolescos desde la historia, la discutida virilidad del duque de Mantua, bueno, este hombre tuvo que hacer una prueba, no voy a destriparle la conferencia a Manolo, una prueba de su virilidad, creo que con una virgen, pero con autorización papal, fijaos. Oye, eso después de que se haya dado la conferencia, bien sea contigo, bien sea con el propio ponente, hay que contarlo aquí en la radio. Bueno, pues cuando queráis, yo te pongo en contacto con Manuel Martín Galán, porque seguro que será muy, muy interesante. Y luego, el día nueve, el día nueve, que es el jueves, pues el propio Antonio Herrera Casado, nuestro cronista provincial, nuestro querido Antonio, que nos ha donado, te digo, esta pieza magnífica que es el manuscrito del Sánchez Porto Carrero, pues nos dará a conocer precisamente la historia de este manuscrito y nos hablará de ese manuscrito del Sánchez Porto Carrero de la historia del señor Idem Molina. Así que eso es lo que vamos a hacer durante estas jornadas. Y repito, sobre todo, me interesa mucho, bueno, pues reconocer esa generosidad que ha tenido la familia Martínez de Salazar y Montesoro donándonos este magnífico archivo familiar. Fijaos, tiene hasta un documento importantísimo sobre, de 1813, cuando se gesta la creación de las diputaciones provinciales, concretamente la Diputación Provincial de Guadalajara, donde aparece don Joaquín Montesoro, que era, fue jefe político, como una especie de, bueno, jefe político y gobernador de la provincia de Guadalajara, y se constituye en Anguita, en 1813, la Diputación Provincial. Pues él es uno de los primeros, José Luis, que es nombrado el primer vocal. Fijaos la importancia que tiene esto. Sí, sí, sí. Y ahí está. Y ese documento ni siquiera lo tiene la Diputación Provincial de Guadalajara y ahora nosotros, gracias a esta donación, lo tenemos. Así que, fijaos, estamos contentísimos. Y creo que, bueno, pues que es un plan muy bueno para invertir un poco de nuestro tiempo en, de los, más o menos de los ciudadanos o vecinos y vecinas de Guadalajara que nos quieran visitar, pues es conocer la historia. Desde luego que sí. Y sobre todo, ya no solo, volviendo a esta donación de los Montesoro, no solo el cuidarla, sino sobre todo el estudiarla y el ir investigando las diferentes líneas que de esos papeles vayan saliendo, que nos pueden llevar a sorprendentes hechos del pasado que aquecieron aquí en nuestro entorno. Desde luego, la noticia es magnífica, el cómo lo vais a mostrar, por supuesto, también todas las actividades que habéis organizado y, por supuesto, eso justifica una visita durante esta semana o el propio día de los museos allí al, de los archivos, al archivo provincial de Guadalajara. Pero lo más importante, la visita hay que hacerla en el momento en el que nos hagamos una pregunta. Es decir, yo soy de tal pueblo de la sierra y quiero saber qué es lo que pasaba allí hace ocho siglos. Por ejemplo, nos acercamos al archivo y hablamos contigo, con cualquier miembro de tu equipo, magníficos todos, y seguramente nos vamos a sorprender por la cantidad de cosas que no sabíamos de nuestro propio pueblo, de nuestras propias raíces o incluso quizás de nuestra propia familia, ¿no? La visita al archivo no hay que esperar al día de los archivos para hacerla, hay que hacerla en el momento en el que tengamos cualquier tipo de curiosidad, ¿no? Efectivamente, José Luis, acabas de, bueno, pues de explicar perfectamente cuál es la razón y el sentido de nuestro trabajo. Efectivamente, mira, es que tenemos consultas a diario de personas interesadas en, bueno, pues en conocer no solo su propia historia, la de sus antecedentes familiares, sino la de sus pueblos y efectivamente no hay que esperar a esta semana al día de hoy, ¿no? Podemos hacerlo a lo largo de todo el año que efectivamente no solo yo, sino, pero sobre todo el magnífico equipo de compañeras, bueno, y mi compañero Ángel, pero sobre todo casi todas las chicas, el equipo que hay aquí en este archivo es un equipo absolutamente solvente y competente que está en permanente disposición para atender todas las consultas que se nos presentan y ayudar a y orientar a todos aquellos que quieran hacerlo, pues a encontrar y localizar documentación ya, como tú bien decías, no solo con relación con sus derechos personales, fincas de sus pueblos o cualquier otro asunto de ese tipo, sino con su propia historia y con la historia, pues de sus localidades, etcétera, etcétera. Así que, efectivamente, aquí estamos a vuestra disposición, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias por todo ello. ¿Dónde, ya para finalizar, dónde podemos encontrar el planning? ¿Dónde podemos encontrar las fechas y ponencias y todo esto? Simplemente con buscarlo. Yo creo que eso, si lo buscáis en internet en la Junta y ponéis Semana Internacional de los Archivos, Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, ahora mismo os va a aparecer todo por ahí, porque hemos hecho notas de prensa, etcétera, y bueno, y vosotros mismos, que los medios, bueno, el tuyo concretamente, José Luis, el radio y todos, pues la verdad es que da gusto el que siempre nos prestéis atención y nos abréis estas ventanas, estos altavoces que sois los medios de comunicación, concretamente las radios, como la tuya, como el radio, que nos sirve, pues eso, pues para expresar y plantear nuestras propuestas a los vecinos y vecinas de Guadalajara. Pero bueno, llamar al Archivo Histórico Provincial al 949-88-5652, que es el teléfono, digamos, nuestra centralita, y luego a hp.guadalajara.jccm.es. Ahí podéis solicitar con cualquiera de mis compañeras, pues una cita previa para poder, bueno, repito, concertar una cita para realizar esas visitas, que no tienen por qué ser a lo mejor ahora, como tú decías, sino que es un programa de visitas que lo tenemos permanentemente abierto durante todo el año. De visitas y de consultas. Los archivos no solo son para investigadores, sino para cualquier persona que quiera conocer, que quiera recabar datos allí donde mejor se atesora. Muchísimas gracias, Rafa y Lucas, director del Archivo Provincial de Guadalajara. Y adelante con esta semana que está siendo ajetreada, o va a ser ajetreada, intuyó que Intinesa también. Seguro. Pues muchísimas gracias una vez más a ti, José Luis, ya es radio, por ser altavoz de lo que hacemos. Gracias, gracias otra vez.